Pero vamos a dejar la hipocresía que tiene esta población y vamos a quitarnos el traje de Dembocero. Hola, bienvenidos a esta edición de Ay Santo a través de Faya Media, su plataforma. Gracias por estar ahí, gracias por darle me gusta y gracias por hacernos sus comentarios y compartirnos algunos temas que a ustedes les interesa que toquemos aquí en esta plataforma. Antes de entrar en mi tema de esta semana, quiero recordarle que usted puede tener y unirse a la conversación a través de El Avance, nuestro periódico. Usted puede entrar a elavancemedia.com, ahí está nuestra página web que actualizamos al instante. Todo el tiempo usted puede tener información rápida, veraz, información que trabaja un equipo con mucha credibilidad, un equipo de periodistas y editores de respeto. Tratamos la información con el respeto que se merece porque, sobre todo, ustedes lo merecen todo. Así que entre a elavance.com, elavancemedia.com en nuestra página web y síganos en El Avance RD, en las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Y únase a la conversación, orgullosa de ese equipazo de El Avance. Bueno, señores, en el tema de hoy hablemos del sector eléctrico porque definitivamente está llamando mucho la atención lo que está pasando en ese sector y quienes le gerencian, en el caso del presidente del Consejo Unificado de las EDES, el señor Celso Marrancini, todo el mundo está esperando que esto sea muy transitorio. El tema de los apagones, el tema de la deficiencia energética que él mismo ha revelado y nos llamó mucho la atención lo que dijo acerca del anterior gestor de EDESUR, Milton Morrison, de que habían comprado los transformadores en China y que no lo habían supervisado, que no había ido un técnico de la República Dominicana a verificar lo que se iba a comprar. Y eso es muy, pero muy grave. ¿Por qué? Porque de China viene cosa de calidad, pero de China también viene mucha basura. Y usted no puede comprar de China lo que usted piensa que compró, porque probablemente no es lo que le va a llegar. Es como la broma que hace, lo que pedí por tal página y lo que me llegó. Entonces, ahora dice Celso Marrancini que ahora sí, ahora sí mandaron un técnico para verificar que los equipos que mandaron a pedir son los equipos de la calidad que se necesita, pero que mientras tanto se están utilizando algunos medio transformados, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que es inadmisible. No importa cómo usted lo pinte, no importa quién esté al frente. Las historias de decirle a los dominicanos, ustedes van a aguantar pagones, porque ya nadie está en eso. Ya nadie está para eso. Pero aparte de eso, el presidente de la República, Luis Abinader, ha dado todo el respaldo. Y precisamente por eso está Celso Marrancini ahí, porque el presidente está haciendo una apuesta para que a los dominicanos se les dé luz, para que a los dominicanos se les dé la tranquilidad de que cuentan con una energía eléctrica segura. Y la tranquilidad de saber que no solamente van a tener energía, sino que también van a tener un pago justo por el servicio que se les brinda. Pero a mí no me parece que eso es lo que se está planteando. Entonces, hay muchas preguntas sobre la mesa. Si hubo errores, ¿se van a quedar esos errores sin ni siquiera asumir la responsabilidad de a quién le tocan? ¿A quién le tocan? Porque cuando habla Celso Marrancini de que, no, eso fue la pasada gestión. Usted no está hablando de otro gobierno. Usted está hablando del gobierno que está ahora y que debe llamar la atención de quien había asumido la responsabilidad de hacer ese trabajo y no lo hizo. Así es. Usted tenía que hacer ese trabajo y usted no lo hizo. Pero usted no es el incumbente el que queda mal. El incumbente, el incumbente hace que quede mal el gobierno, que quede mal la gestión del presidente de la república, que quede mal el presidente que ha empeñado su palabra y le ha dicho a la población, yo te voy a responder con la responsabilidad que estoy acostumbrado. Entonces, eso de venir a hacer golpe en el pecho y a decir, si no se hizo, aquí se está yendo tal cosa, allí se roban la luz, los que más se roban la luz o los que no la pagan son los que más exigen. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Aquí hay gente que exige y no paga la luz, es verdad. Pero aquí la mayoría de la gente que paga la luz tiene que saber que su queja vale y que no va a salir a alguien a decirle, no se queje porque usted no paga, porque usted le puede salir, no, mira, mira mi factura, que no solamente pago, sino que pago alto. Porque aparte de eso, señores, si usted tiene una avería en su casa, usted tiene que pagar primero antes de que le vayan a arreglar. Pero además, si usted tiene una queja porque le han sobrefacturado, según lo que usted entiende que consumió, usted tiene que pagar primero para después que ellos averigüen, pero ya usted tiene el pago abajo. Entonces, el tema del suministro de luz es fundamental para un país. De hecho, es una de las principales diferencias entre un país pobre y un país en progreso, un país en avance. República Dominicana es un país en avance. Y estos cuatro años han sido cuatro años de avance. No podemos darnos el lujo de retroceder en materia energética. Y yo sigo apostando a que esto solamente sea un momento. Que esto solamente sea un momento. Que esto sea porque no compraron lo que debían, porque hay que supervisar lo que viene de China, etcétera, etcétera. Pero que mañana los dominicanos vamos a tener garantías de que vamos a tener un suministro de electricidad, como debe ser. Y no le voy a decir, ah, pero debe ser 24-7. El tema de los apagones ya debe ser una cosa que se quedó atrás. Porque fíjense una cosa, dinero hay. Y no me pueden decir que no. Dinero hay. La tecnología existe. ¿Dónde adquirirla? Ahí está. Sencillamente hay que ser un poquito más diligente. Comprar las cosas en el tiempo en que hay que comprarlas. Y si alguien no funciona porque es incapaz incluso de comprar algo que se necesita a tiempo antes de que se presente la crisis. Bueno, señor presidente, usted tiene que disponer. Porque también aquí hay gente que sigue haciendo las cosas como no tiene que hacerlas y sigue echándole la culpa a este, al otro, al sistema. Y así no puede funcionar. Así no funciona. Ya las excusas no son válidas para ningún sector. Para ninguno. Usted tiene que dar resultados y los resultados tienen que ser positivos. Si no, si usted no puede dar los resultados positivos, usted tiene que dejar que otra persona dé los resultados positivos. Ojalá y el tema eléctrico se resuelva lo más pronto posible. Porque de eso depende el bienestar de los dominicanos. Y cuando digo el bienestar, con estos calores, no solamente el bienestar físico, hasta el bienestar psicológico. Porque este calor pone a cualquiera loco. Entonces, señores, que traigan los equipos de China con la calidad que se necesita, que se resuelvan los problemas en el sector energético y que ayuden al presidente. Ayuden al presidente, porque el presidente no puede estar en todas las bases. Ayuden al presidente a echar a este país para adelante. Ayúdenlo. Porque si el presidente tiene que estar encima de cada funcionario para que haga su tarea, entonces sí es verdad que la tiene complicada. Ayuden al presidente a resolver los problemas del país y a mantener la tranquilidad del dominicano como debe ser. Por favor. Lo dejamos aquí en esta edición de Aisanto. Si Dios lo permite, tendremos una próxima edición a través de Falla Media. Usted sabe que puede darle a la campanita para que le llegue todo nuestro contenido. Y también puede hacernos sus comentarios, sugerirnos sus temas. Y por supuesto, quedarse con nosotros para también discutir los temas que a usted le importan. Así que nos vemos en una próxima de Aisanto a través de Falla Media. Aisanto a través de Falla Media.